bienvenidos al emperperio podcast de esta semana reich cómo estás bien me llamó mucho la atención el aplauso previo al inicio pues es para nivelar audio aunque no tengo que hacerla el que el empate del del audio con el vídeo porque esto es totalmente así a one take así como salga así es oye paco quien tenemos hoy de invitado pues de nueva cuenta tenemos alex girón porque el público lo pidió porque el público lo pidió y gracias a dios ya llevamos algunas semanitas hablando de finanzas pero está inclinando mucho la balanza hacia el mercado pero alex cómo estás muy bien gracias ori otra vez colándome aquí al al podcast que por cierto traes tú también tu proyecto así en unos meses o días semanas quieres tú también ya semanitas vamos a empezar a hablar un poquito de finanzas personales ya en un podcast pues ya formalmente formalmente directamente ya tienes nombre spoiler o te esperamos un poco nos esperamos nos esperamos el nombre es importante exacto oye pues fíjate que muchísimas gracias por el libro de ese código en el de dices marketing y es un libro que pues ya un poco la verdad es que me he dado el tiempo de digerirlo porque es más filosófico el entendimiento de todo este concepto que él tiene del marketing sobre el ayudar a las personas de el servir y que pues el marketing el marketing está en todos lados no es como que lo principal y que siempre tiene una causa como tal y que el marketing en todos lados entonces hay una frase al inicio del libro en el prólogo que me gustó muchísimo que menciona esta analogía o metáfora que tiene con los girasoles los girasoles son de las flores que crecen más alto y que ese tallo menciona que el set gorin que ese girasol va o ese tallo va a crecer tan alto gracias a un complejo sistema de raíces y de mantenimiento que se le puede dar entonces soy yo lo posteo y alex me me como se dice pues le complementa pero viéndolo desde un punto de vista financiero o a través de las finanzas personales a ver alex cómo está eso cómo está eso platícanos que viste en ese en ese post en ese post justamente en facebook pues mira bien sencillo yo yo uso mucho una analogía cuando hablo con con mis inversionistas acerca de sus finanzas y de cómo cómo hacer un manejo adecuado de sus finanzas personales y yo hago la analogía con un árbol no pero en este caso vamos a hacerla con con los girasoles que es que es el que es el el post que hay de hacer hoy y no y pues bien lo dice set godín o sea un girasol va a crecer tan alto como lo sean sus raíces no tan alto y fuerte como lo sean sus raíces y un girasol no tiene raíces fuertes raíces bien sedimentadas el girasol simplemente no va a crecer qué pasa si un girasol le arrancas un pétalo no pues ahí está el girasol ahí es el girasol lo vuelve a crecer y le va a salir otro pétalo le va a volver a salir otro pétalo qué pasa si un día sin querer alguien le corta el tallo el girasol va a volver a crecer mientras esté bien plantado y le dan y le den su cuidado va a salir otra flor bueno pues nosotros somos más o menos como una flor como un árbol tenemos nuestras raíces y estamos constantemente dando frutos o buscando dar frutos no en nuestro caso las raíces representan nuestros ingresos sí y todo lo que crezca hacia arriba son los activos que vamos adquiriendo en los que vamos invirtiendo activos pueden ser inversiones en inmuebles a lo mejor en crear un nuevo negocio inversiones en bolsa en renta fija cualquier inversión que tú me que tú me quieras decir pues activos no activos que te van a generar a generar más y más ingresos si un día no funciona una de tus inversiones si el negocio que tú planeaste no jala que va a pasar pues tienes que continuar vas a continuar te vas a ver en ciertas dificultades obviamente no te va a gustar va a ser complicado pero la realidad es que tienes la capacidad de seguir creciendo porque tienes buenas raíces tienes la capacidad de generar ingresos si mi empresa no funciona pues bueno tengo la oportunidad de regresarme a a un trabajo formal y no pasa nada digo no 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 va a cambiar mucho la situación porque digamos que tus conocimientos están diversificados o tienes diferentes maneras de exactamente tú puedes seguir creciendo aunque una inversión no salió tú vas a poder seguir creciendo porque tienes las raíces tienes las tienes los ingresos y la capacidad de generar pero qué pasa si un día te cortan las raíces si tú ya no tienes la capacidad de generar o nunca tuviste las raíces o nunca tuviste las raíces quizás qué pasa ahí no pues no va a volver a crecer no va a volver a crecer si si tu inversión sale mal solamente dependidas de esa inversión y si sale mal pues la flor se va a caer el árbol se va a caer se va a marchitar no va a volver a crecer entonces cuando tú posteaste eso y hablaste de la importancia de las raíces yo te dije sabes que entonces lo importante siempre es proteger las raíces si claro si y cómo vamos a proteger las raíces para empezar te hago una pregunta ahora y tú ahorita tienes un sueldo fijo si si tienes un trabajo es estable puedes seguir a trabajar todos los días y recibes un sueldo cada quincena cada mes y con eso te mantienes y mantienes tu calidad de vida cierto es correcto es correcto qué pasaría ahora y si el día de mañana tú no pudieses volver a generar un solo peso no pues mira al menos ahorita pues gracias a dios nada más vivo yo no nada más estoy yo me dependo nada más de mí no depende otra persona entonces pues tendría que estar buscando otro trabajo tengo otra capacidad de conocimientos y estaría pues ahí persiguiendo chuleta para ver conseguir otro empleo no te enfermas te estás en el hospital no puedes trabajar híjole no si está complicado y tú cristian bueno mi caso es un poco diferente en el sentido de que yo sí ya tengo una hija tengo una esposa el sueldo que yo percibo no es no es tan tan fijo no no es tan fijo ni tan quincenal porque es a partir de de pues de un negocio y sabes que muchas veces el ingreso del negocio tiene que ver directamente con como le va a eso estarán claro y hay veces como como dicen algunos empresarios años de vacas flacas y de vacas gordas no entonces hay afortunadamente el modelo de negocio en el que yo estoy es a partir de rentas claro si es algo que yo vendo una vez y que bajo contrato tengo mensualmente recibo rentas de tus clientes eso es buenísimo y la y supongo que la empresa tú eres la cabeza de la empresa pues somos somos tres fundadores que prácticamente somos todo el equipo este y es una empresa pues pequeña y todos nos juntamos a tomar las decisiones y si mañana quebrar a la empresa si mañana quebrar a la empresa es una muy buena pregunta yo creo que es muy importante tener diversificado tus fuentes de ingreso no que harías tú en específico porque lo que pasa es que mira yo yo lo que creo y esto es una opinión muy personal es que acorde al ingreso que tú generes te acostumbras a vivir al calidad de vida exactamente la vida que te das y lo veo que hay gente que con tiene no sé me voy a inventar una cantidad 10 mil pesos y con 10 mil pesos vive luego a lo mejor genera el doble 20 mil y con 20 mil pesos vive y hay muy poco y que creo que ya lo hemos platicado como muy poca cultura de prevención y de la verdad porque si ya bien vivías con 10 mil pesos porque no inviertes nosotros 10 exactamente porque no sigues viviendo bajo esos 10 mil pesos porque realmente eso es te ajustas a cierto ingreso entonces yo creo que lo ideal y el deber ser es pues ser muy disciplinado y ser muy consciente de esta pregunta que planteas porque la verdad es que nada es para siempre claro creo no claro si te está yendo muy bien no va a ser para siempre y si te está yendo muy mal también en la esperanza que no que no va a ser para siempre que te vaya mal el tema es si te está yendo bien aprovecha el tiempo en el que te está yendo bien para que no despilfarres y malgastes no le puedas diversificar para que en algún momento que ojalá no suceda pero te puede te puede ocurrir te vaya mal tú tengas colchón o tengas opciones claro totalmente de acuerdo y fíjate que mencionaste algo bien importante lo de la calidad de vida el estilo de vida en finanzas personales yo creo que podemos establecer que existen cuatro niveles en los que podemos clasificar la calidad de vida de una familia o de una persona el más alto es el nivel de lujo de ahí sigue la comodidad o el confort y de ahí pasamos a la pobreza y a la caridad normalmente una persona una familia cuando tiene un trabajo la podemos ubicar en la zona de confort luchando y a lo mejor queriendo por llegar al lujo no pero la mayoría estamos en una zona en una zona de confort de confort vale esa zona de confort se da precisamente porque una persona está generando ingresos si al menos en la familia pero si esa persona dejara de generar esos ingresos por alguna razón por x o y que pasaría con el con el nivel de vida de esa familia caería claro que tanto va a caer pues depende que tan que tan importante era si era la única fuente de ingresos de la persona o que tan que tan que tanto que tanta participación tenían los ingresos de esa persona en en el presupuesto familiar vas tomando una estructura de costos fijos familiares también exactamente totalmente es lo que iba a decir que como en las empresas pues básicamente también es en la en la estructura de la familia por ejemplo lo que decías en el tema de de lujo no a lo mejor para algunos es un lujo pagar un club este deportivo donde vas a socializar y tal llames el nombre que se llame pues incrementa el costo fijo porque es una renta mensual que o la mensualidad o la amortización de tantos años de un coche de lujo son ya costos y gastos comprometidos por n cantidad de tiempo exactamente y si tú acostumbras a tu familia vivir así y en determinado momento no sé te da una enfermedad ustedes como cabezas de familia o te pasa algo y ya no puedes seguir generando como te platicaba hace como te preguntaba entonces no importa si estabas en comodidad o lujo definitivamente vas a caer si la vas a bajar y entonces vas a decir sabes que se acaba el club se acaba eso se acaba el otro y eso es lo menos sí porque estamos hablando que ya no va a haber ingresos entonces a lo mejor si si tus hijos iban a cierta escuela de cierto estatus les vas a decir sabes que ahora tienen que ir a esta otra porque ya no nos alcanza porque ya no tenemos esta fuente de ingresos hoy alexis real porque esos son casos que se escuchan bastante más de lo que creemos y claro mucha gente dice no eso no pasa pero si pasa y bastante la realidad es que pasa muchísimo no pues nada más se mueve la dispero cada vez que hay una crisis exactamente es la mala costumbre del mexicano latinoamericano los 94 los 98 los 2008 ahorita 2019 pero entonces que 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 hacemos no o sea ya ya sabemos que si se puede haber comprometido y que es bien importante proteger los ingresos la siguiente pregunta sería pues como los los protegemos que hay que hacer y yo para eso yo le llamo el que lo importante es crear una bomba ahora una bomba de ingresos ok vale ahora ahora una bomba no la que te estás imaginando que explota una bomba digamos como las de agua de aire de agua de agua ok la de agua es muy buena este analogía cuando tú ves una bomba de agua y baja el nivel de agua el agua en este caso van a ser los ingresos si baja el nivel de agua que pasa la bomba bomba destapa la llave y deja fluir más agua para que se vuelva a llenar el tanque. Aquí es lo mismo, con el momento en que los ingresos bajen, necesitamos una bomba que abra la llave de los ingresos o la llave del dinero y deje salir ese flujo de dinero. ¿Qué podemos hacer para crear esa bomba? Mi favorito es crear ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Tienes un nombre en inglés que es Pacific Home. Los ingresos pasivos, ¿lo quieres explicarte o lo explico yo? Explícalo, tú eres el limitado. Pero con manzanitas. Pero con manzanitas nada más. Con manzanitas, híjole. Un ingreso pasivo es simplemente... Es que si abro la boca creo que voy a involucrar a otro podcast. Creo que ya saben que no me cae muy bien, entonces mejor tú explícalo. Ok, yo lo explico, yo lo explico. Bueno, un ingreso pasivo es aquel ingreso que no depende totalmente de nosotros. De hecho, prácticamente no depende de nosotros. Estemos ahí o no, nos va a seguir generando flujo de dinero. Y eso es excelente. Normalmente cuando tú tienes un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dedicar tiempo y esfuerzo, ¿no? Totalmente. Si eres autoempleado, pues tienes que dedicar mucho tiempo y los resultados van a ser de acuerdo al tiempo que tú emplees. Que tú exactamente le dedicas. Si eres empresario, pues a lo mejor ahí te apalancas un poquito el tiempo de tus trabajadores, pero aún así estás pendiente de tu empresa. Tú, Cristian, me imagino que estás pendiente de Kindles, que ya le hicimos el comercial. Sí, gracias. Contratenos. Kindles.com No, sí, en nuestro caso, por ejemplo, nos apalancamos mucho, no tanto de gente, pero sí de sistemas. Sí, de sistemas. El sistema trabaja mucho por nosotros. Y estás ahí 100%, estás metido en la operación, viendo que funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Si un día te quitan a ti, a lo mejor no va a ser el mismo resultado. A lo mejor, ¿no? Debe depender de ti de alguna manera, hasta cierto punto. Así es. Un ingreso pasivo es aquella inversión que tú puedes hacer y que aunque tú no estés ahí, que tú te estés dedicando, no sé, a hablar en el podcast o yéndote de vacaciones o lo que sea, tú sabes que va a seguir generando y generando y generando dinero. Pero, ¿cómo puede ser? A lo mejor si yo compro un inmueble y lo estoy rentando, un Airbnb o una renta normal, me está generando una renta fija, a pesar de que yo no esté ahí. Pero, fíjate que me voy a tocar un tema así un poquito personal. Sí. Pues, creo que la mayoría de mis amigos conocen que mi papá estuvo muy grave de salud, ¿no? Sí. Y se ha fallecido, lamentablemente. Entonces, te empiezas a recalcular muchas cosas de, pues, tú como cabeza de familia, yo soy hermano mayor, es, pues, aunque, porque está este sistema de pensiones que todavía la generación pasada vive, pues, también hay una cierta calidad de vida que justamente tú mencionas que, pues, mi familia, mi mamá y mi hermana están acostumbradas. Entonces, ¿cómo le haces para que sigan con esa calidad de vida y no se sufra tanto, no? Entonces, te pones a pensar de, oye, pues, así como que inmuebles, inmuebles muchísimos, pues, tampoco hay. O, ¿qué facilidad realmente tienes tú para conseguir los inmuebles? Como que eso, a veces, lo del ingreso pasivo no aplica para todos. O, ¿qué tendría que hacer alguien para conseguir ese tipo de cosas? Ahí va. Sí, es totalmente de acuerdo. Digo, el hecho de, ay, vamos a invertir en un inmueble para tener ingresos pasivos, pues, no es fácil. No es algo que va a salir de la noche a la mañana. Otro tipo de ingreso pasivo puede ser una inversión en renta fija. No sé. Pero tendrías que invertirle muchísimo para... Imagínate. Sobre todo los rendimientos que hay ahorita, ¿no? Exactamente. Ayer hacía el ejercicio con los alumnos de Bulls and Birds que me desarrollaron sus talleres y les daba el ejemplo de, oye, no, pues, es que si le meto 10 mil pesos en CETES, ¿cuánto me genera al final del año? No, pues, 636 pesos. Exacto. Tú necesitas una gran suma de dinero que puedas invertir. Para que ese rendimiento realmente... Que pueda cubrir el ingreso que tú querías, ¿no? Exactamente. Sí. Vámonos. Si estás ganando 10 mil pesos para... Imagínate que tus ingresos mensuales fueran de 10 mil pesos. Y vamos a suponer que encuentras una inversión que te da el 12% al 1% mensual. Tendrías que tener por lo menos un millón ahorrado para que te dé esos 10 mil pesos. Exactamente. Entonces, ok, vamos a hablar de que tenemos que ahorrar un millón. Está difícil. Está difícil. Sí. No cualquiera puede hacerlo y más porque tenemos otras obligaciones. Entonces, ahí es donde juega la estrategia financiera. ¿Qué podemos hacer para alcanzar esos objetivos? Pero que mientras, desde hoy, podamos comprar a lo mejor un producto financiero que nos garantice tener esa bomba de efectivo, sí o sí, sin importar si lo ahorramos o no. Y ahí es donde entra muchas veces el uso estratégico de productos financieros como son los seguros. Ok. Que a mucha gente no le gusta, ¿sí? Pero los seguros son bien utilizados. Sí, claro. Es una parte estratégica en las finanzas personales. Hay muchas veces que la gente está sobreprotegida o hay gente que está subprotegida, ¿no? Exactamente. Y los seguros al final funcionan como una bolsa de aire en un carro. Las bolsas de aire el 99% del tiempo funcionan. Te pueden salvar la vida el 99% de las veces. Pero hay 1% de probabilidad de que no funcione. Y ese 1% consiste en que, una, que la bolsa no sea del tamaño adecuado. Porque si la bolsa es muy pequeña, no te va a proteger del trancazo. Ok. Y si la bolsa es muy grande, te puede terminar matando. Sí, sí, cierto. Totalmente. Y la otra es, tú le tienes que dar mantenimiento seguido a tu carro. ¿Vale? A los seguros igual. Tú los tienes que mantener, los tienes que estar... Renegociar, platicar. Renegociar, pagando, etcétera, en tiempo y forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues tenerlos, ¿no? Sí, sí. Entonces, funcionan exactamente igual. Tú tienes que buscar tener un seguro que sea adecuado a tu situación en específico. Y ese seguro te va a ayudar a que, ok, tú empiezas tu plan A, que es empezar a ahorrar, empezar a invertir, diversificarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que llegas a tu meta, tú sabes que, ok, si mi meta es un millón para que me dé los 10 mil mensuales en caso de que yo falte, bueno, pues lo voy a empezar a ahorrar. Pero si mañana me pasa algo antes de que yo junte ese millón, pues entra esa bomba de ingresos que va a ser el seguro que me va a dar ese millón aparte. ¿Vale? ¿Sí soy más o menos claro? Sí, sí, sí. Ah, pero ahí te va algo. Yo creo que también influye mucho la madurez o el nivel de compromisos que tengas ahorita. Probablemente Rage, ¿no? Rage ya tiene familia, pero pues nosotros estamos en este estatus de chavo ruqués. Claro. Que todavía no sabes ni rucos, pero pues tampoco chavos. Entonces, como que todavía no pensamos tan a futuro. En general, como generación. ¿Ya soy rucco? Pues sí, sí, la verdad. Debo decir que sí. Ya te dieron la torre. Sí, ya tú ya estás. Por eliminación lo deluje. Exactamente. Pero entonces, o sea. ¿Qué hacer justamente esta generación? ¿O desde cuándo debería realmente preocuparse alguien por todo esto? Yo creo que desde que empiezas a generar ingresos. Desde que te gradúas. Desde que te gradúas. O empiezas a trabajar. Lo más importante. Sí, empiezas a trabajar, tú empiezas a generar. Y ya tienes un flujo de ingresos tuyo. Y lo más importante que necesitas ahorita, siendo joven, es proteger esos ingresos. Porque es tu mejor activo, tu sueldo. Lo que pasa es que, fíjate, tienes toda la razón. Probablemente, siendo muy joven, te preocupa más el flujo que el futuro. Hace poco me comentaba un ex alumno que empezó a trabajar y, bueno, que será tal vez un próximo tema, esto de los servicios outsourcing. Me comentaba, oye, fíjate que me van a pagar en esta compañía. Hay cierto salario que es un salario base, dado nómina, que te lo depositan en una cuenta bancaria. Y hay otra parte que es en efectivo, por debajo. Pero pues estoy al mínimo cotizado en el Seguro Social. Entonces, me va a estar depositando poquito en el Seguro Social y va a generar poquito para el Afore. Pero voy a pagar menos impuestos y eso que no voy a pagar impuestos me lo van a dar en efectivo así tal cual. Está esa cultura que probablemente al inicio te preocupa muchísimo más el flujo que lo que puede venir después en el futuro con el retiro. Exactamente, no la piensas. Pero fíjate, me voy a salir un poquito del tema hablando del outsourcing. La verdad es que si tú lo sabes manejar como trabajador, tiene muchos beneficios. Porque sí, te estás ahorrando impuestos. Al que le estás dando en la torre es al gobierno. Pero si tú ese flujo nada más lo malgastas, pues entonces no va a servir de nada esa ventaja que tú tenías. Si tú sabes destinarlo a cosas buenas, a invertir, a protegerte, a ahorrar, pues entonces estás sacando una ventaja muy grande. Sí, claro. Pero tienes razón. O sea, los jóvenes por lo general estamos pensando, ay, quiero ganar más, quiero ganar más, quiero ganar más. Pero es precisamente por eso, aunque suene como una paradoja, precisamente por eso es lo que más te debe importar. Tú estás consciente que a ti te, en lo que estás concentrado ahorita son en tus ingresos. Es lo más importante para ti. No tienes ningún otro activo más que tu salario. Sí, claro. Tu trabajo, lo que puedes hacer para generar dinero. Entonces, ¿qué es lo más importante, las raíces o el tallo? Es ahorita, justamente, regresamos al inicio, ¿no? Es preocuparse por la raíz. Preocúpate por tu raíz y tú ya sabes que, oye, a ver, ya empiezo a generar, voy a empezar a crecer, voy a empezar a crecer el tallo y voy a empezar a tener hojitas y pétalos y lo que quieras, ¿sí? Hay que proteger las raíces. Lo más importante siempre es la raíz, porque si tú tienes una raíz fuerte, entonces vas a poder crecer pase lo que pase, ¿sí? Entonces, por ahí va, por ahí va totalmente mi comentario. Lo más importante siempre son las raíces. Ok, definitivamente. Sí, sí, sí. No sé. También está como que estos side projects, ¿no? Los emprendimientos que no involucra mucho esfuerzo o entre varios, tengo amigos que se han juntado y entre varios ponen una lanita y construyen una casa y sobre esa casa empiezan a generar una, no una constructora, pero sí, digamos, algo que luego les genere algo adicional. Es una forma de llegar y ese puede ser tu plan A, te digo. O sea, si tu plan A es llegar a comprar un inmueble para rentarlo, vivir de esas rentas y que en caso de que tú ya no puedas generar, eso va a sustituir tus ingresos, perfecto, ese es tu plan A y está muy bueno, pero siempre tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C, o hasta un Z. Hasta un plan Z, ¿no? Oye, Alex, yo te quiero preguntar. Dime. ¿Qué piensas del apalancamiento del Others People's Money, no? Para, como medio para poder llegar, a lo mejor yo en este momento no tengo la lana, pero sí puedo acceder a la lana. Ok. ¿Qué piensas ahí? No es algo nuevo, es la manera en la que han crecido muchísimos millonarios. Es que mira, yo creo que la parte antes de esto es abrir tu mente y saber que hay posibilidades, porque yo creo que alguien que financieramente no la va a hacer es quien te pueda decir, no tengo dinero, como no tengo dinero, no tengo manera de invertir ni de hacer nada. Y ya, sácalos de ahí, ¿no? Pero la cosa es saber que si hay otras posibilidades. Siempre hay posibilidades. Y sí, el manejar dinero de otras personas o el apalancarte con el dinero de otras personas es una de las maneras en las que muchos millonarios se han hecho millonarios. Obviamente, pues ahí entra la parte de la ética, la responsabilidad y pues cierto riesgo, porque al manejar dinero de otras personas, utilizarlo para apalancarte, bueno, pues traes una responsabilidad ahí. Y si tu inversión no sale como lo esperabas, pues tú tienes que responder antes a otras personas. Entonces, sí lo veo bien, o sea, no lo satanizo, pero tienes que saber hacerlo. No es algo que vas a decidir de la noche a la mañana. Al final es un modelo de negocios. Es un modelo de negocios, totalmente. Pero sí, o sea, no te lo puedes jugar en Las Vegas. Tienes que hacerlo muy bien pensado. Y igual, si lo quieres usar como plan A, pues úsalo como plan A, pero en tu plan B, tu plan C y tu plan Z. Sí, muy bien. Pues estas son finanzas personales de, pues de verdad. Oye, pues van ya más o menos ahí con unos 25 minutos. Me gustaría también platicar esta semana, que este podcast, este episodio en específico, sucederá dentro de una semana. Pero, ¿qué opinas tú sobre todo lo que se entregó por parte de la Secretaría de Hacienda sobre el plan? ¿Estamos viajando al futuro? Sí, aquí ya sabes que aquí volverá al futuro. La tecnología está increíble. Ya viajamos a la velocidad de la Internet. Muy bien. No, buenísimo tema lo del paquete económico. Paquete económico. Fíjate que tiene puntos. Porque hay algo que toque de, justamente, el impuesto al ahorro. Totalmente. A mí eso es lo que más me preocupó. Pues a eso te dedicas a decirles que la gente ahorre, ¿no? Exactamente. Y le está pegando a mis ahorradores. Le está pegando a mis inversionistas. Porque está castigando de alguna manera a esas personas que están ahorrando. Cuando en México lo que falta es ahorro. Bueno, deberíamos de incentivarlos a ahorrar. Debería haber, no sé, beneficios fiscales. Debería haber cualquier incentivo que se te ocurra del gobierno para que tú empieces a ahorrar. En México no nos gusta ahorrar. ¿Sí? Y ahora dice, en este paquete, oye, si tú estás ahorrando, pues, ¿qué crees? Ahora te voy a cobrar más impuestos sobre los rendimientos que tú generes. Si tú estás invirtiendo en CETES, en bolsa, en lo que quieras, no te voy a cobrar impuestos sobre ese rendimiento. Es de alguna manera castigarte. Tú ahorita hablabas de que tus alumnos veían la parte de los CETES. Entonces, imagínate, ese cálculo lo hicieron calculando únicamente el rendimiento. No le quitaron el impuesto. Cuando les digas que le tienen que quitar los impuestos, se van a espantar. Exactamente. Sí, van a llorar todavía más. Entonces, sí están castigando al ahorrador en ese sentido. Hay otros puntos también bien importantes. Entonces, por ejemplo, la parte de las personas que se dedican a hacer ventas por catálogo, que normalmente es un side business. Hay personas que lo usan como negocio primario. Ajá, exactamente. Pero muchas lo usan como side business. Vienen a la oficina y no falta la persona que vende el catálogo de zapatos, de... De toppers y todo eso. Ajá, de lo que se te ocurra, ¿no? Y tienen un ingreso extra de dinero. La forma en la que se maneja es, o sea, a lo mejor yo hago la compra a la compañía, me mandan los artículos y pues yo los revendo, ¿no? Y ahí gano un flujo que normalmente es en efectivo. Flujo que es en efectivo, justamente. Sí, lo pueden usar en su día a día, en su flujo corriente, no pasa nada. Pero ahora el gobierno dice, yo voy a idear un sistema para que ahora les voy a cobrar impuestos desde antes. Porque en teoría tú deberías declarar esos ingresos. Porque tú deberías declarar esos ingresos que, pues, como no está fiscalizado por un sistema electrónico bancario, pues es imposible tratar de declararlos. Exacto. Te lo saltas. Podrías hacerlo. Tú puedes generar una factura. El deber ser. Ah, deber ser. Generas la factura y reconoces los ingresos y al final vas a pagar impuestos sobre eso. No lo hacemos, ¿sí? Lo correcto es hacerlo. Pero no se hace... Esto lo pongo aquí en la mesa. ¿No se hace por desconocimiento o porque realmente no queremos pagar impuestos? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Más la segunda. Yo creo que también es algo cultural porque imagínate, es, tengo la chamba de hacer todo lo que implica de forma operativa para vender y aparte tengo que hacer esto que no sé cómo se hace y lo tengo que investigar y lo tengo que hacer para que me cobres. Exactamente. Y aparte el hecho de... Es como cuando vas a Estados Unidos y compras algo en las tiendas y tú ves los precios y haces la cuenta ya, perfecto, este, 100 dólares. Y llegas a la caja. Llegas a la caja y te dicen, no, pues son 106. Y te dicen, ¿qué, de dónde? Pues fue el tax, ¿no? No estaba incluido. Y aquí en México ya estás acostumbrado, ya te lo incluyen. Que fue algo que en su momento este famoso impuesto del ID intentó hacer, ¿no? De que todas aquellas personas que, pues, todos sus movimientos eran en efectivo al momento, iba a haber un momento en que tenían que meterlo al banco y pues ahí es donde se cobraron el 6%, ¿no? Exactamente. Pero ese fue más para movimientos... Turbios. Turbios. Porque era a partir de 15 mil o más. Exactamente. Creo que recuerdo que era así. Y no funcionó mucho. Entonces, lo terminaron quitando. Pero, bueno, eso puede pegar en el ingreso familiar. Porque ahí estás hablando de, primero, directamente, el impuesto al ahorro. Y segundo, pues, hablando justamente de ingresos pasivos, aunque no es un ingreso pasivo. No es tan pasivo. No es tan pasivo. Pero es otra fuente de ingreso extra. Que también le está pegando a no motivar a que ocurran ese tipo de ingresos, ¿no? Exactamente. No va a parar el comercio. Lo van a seguir haciendo. Pero, pues, imagínate. No te están cobrando más impuestos. Te están cobrando lo que deberías haber pagado. Pero, al final, a tu bolsa va a quedar menos dinero. Y se va a impactar en el precio de las cosas, en el costo de los artículos. Muy probablemente. Te lo van a querer transferir a ti. A ti cliente, ¿no? A ti, usuario consumidor. Y si no te lo transfieren, pues, voy a ver afectada mi bolsillo y ya no voy a poder comprar lo mismo. No hablamos de inflación, pero porque tu dinero sigue valiendo lo mismo, solamente que ya no hay dinero. Pero, ahí hay dos conceptos importantes. Obviamente, no va a haber crecimiento y sí va a haber inflación. Exacto. O sea, porque la gente no va a tener dinero y, aparte, pues, van a tener que encarecer el costo de sus productos porque, justamente, no hay dinero. Exactamente. A mí se me hace súper peligroso, no quiero entrar en términos políticos, ya saben mi pensamiento, pero, pues, híjole. Bueno, ya, habla tú, Rich, porque ya me enojé. Nada, y también, pues, el tema un poquito tecnológico, las aplicaciones, ¿no? Este, Netflix, este... Vienen con IVA. Fíjate que estuve leyendo comentarios de gente, ya ahorita, muy fanática política, partidaria de cierto partido político que está en el poder. No voy a decir nombres, ya se los imaginaron. No política en este podcast. Nada de política. Pero, fíjate que yo veía muchos fanáticos diciendo, ya era hora porque por fin les van a cobrar impuestos a esas transnacionales que nada más están haciendo dinero en nosotros. Oye, pero es que el impuesto no se lo van a cobrar a ellos, te lo van a cobrar a ti porque el IVA está trasladado. O sea, yo te lo traslado a ti, usuarios. Y tú lo vas a pagar, ellos nada más le van a decir, gobierno, le cobré IVA a Francisco Rosco, ahí te va. O sea, pega 16% más en el precio que tú pagas. En el precio del evento. Exacto. Pero a la empresa no le va a pegar en nada. Ellos, yo, mi precio sigue siendo 100 pesos, nada más que ahora te voy a cobrar 116. Y lo pagas tú, no yo. Así es. Entonces, y otra vez, eso genera porque son gastos que... Exactamente. Pues, ahorita, yo sigo considerando que probablemente estas aplicaciones o estos servicios sí pueden ser todavía como gastos hormiga, donde se te está yendo el dinerito de poquito a poquito y, pues, no fomenta el ahorro y etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Y lo peor es que no vamos a dejar de consumir Netflix ni con Netflix. Claro, por supuesto que no. Porque vamos a decir, bueno, pues ya ni modo. 16 pesitos más. Sí, 6 pesitos más. Pero, pues, 16 pesitos en 16 pesitos se va yendo ese cántarito. Sí. Oye, y último punto de ese paquete bien importante también. Sí. El PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que normalmente lo vemos los que son trabajadores como un bono extra, ¿no? Que te cae por ahí de marzo a abril. Sí, te fue bien, porque también creo que en muchas empresas es como... Todos esos esquemas medios outsourcing. Exacto. Pero fíjate, el PTU, normalmente las empresas estaban incentivadas a dártelo. Sí, hay quienes se lo saltaban, pero normalmente te incentivan a dártelo. ¿Por qué? Porque el gobierno te decía, ¿sabes qué? De lo que le vas a repartir a tus trabajadores, réstaselo a las utilidades de las cuales yo te voy a calcular impuestos. Entonces, en lugar de dármelo a mi gobierno, mejor dáselo a las personas. Es como que la naturaleza es la esencia del PTU. Exactamente. Ahora el gobierno dice, ¿sabes qué? Si vas a seguir obligado a dar PTU, porque en teoría es una obligación dar PTU. Sí vas a seguir obligado a dar PTU, pero ya no lo vas a poder restar a tus utilidades. O sea, lo vas a ver regalado y como quiera te voy a cobrar impuestos sobre lo regalado. Digamos, es como si hubieras hecho un gasto no deducible de impuestos. Exactamente. ¿Qué van a hacer las empresas? Buscarse cómo saltarlo. Exactamente. Esquemas para decir, no tengo utilidad para repartir, ni modo, no hay PTU. Oye, fíjate que en verano tuve la oportunidad de ir a Guatemala, ¿no? Y no saltó dentro de mi investigación previa de impuestos o sistema financiero guatemalteco. Y hablo sobre el PTU ahí en Guatemala, en un curso que doy justamente de modelo costo-unutilidad. Y ya recordamos que hay una fórmula que hay que considerar el impuesto y también el PTU, ¿no? Que se puede considerar. El 1-T. El 1-T, el famoso factor ese 1-T, 1-T, 1-Tax. Y empecé a hablar sobre el PTU y de repente así, pues alguien me dijo, es que aquí ya no hay PTU. Así me dicen los estudiantes guatemaltecos, que eran gerentes de finanzas justamente de empresas allá. Y ya me empezaron a dar el contexto de por qué no pagan en Guatemala PTU. Y me decía, es que ya nadie, o sea, llegó un momento en que el gobierno se dio cuenta que pues ya ni existía el PTU porque creaban estos sistemas outsourcing de servicio de nómina tal para bajo la operadora tal. Y pues ya los trabajadores no lo recibían. Y pues ya dijo el gobierno, ¿sabes qué? Para mejor ya evitar más fraudes porque aparte esas empresas fantasmas también se prestaban para otro tipo de cosas. Dijo, ¿sabes qué? Eliminamos el PTU. Y ahora el PTU es, digamos que, voluntario. Y entonces la persona, el trabajador, ve con buenos ojos de que la empresa da PTU, ¿no? Es como si fuera, este... Un extra. Un extra. Y, ah, me gustaría trabajar en esa empresa porque da PTU. Claro. Así fue el cambio. Y yo creo que, no va a pasar en México, pero probablemente eso va a ser un gancho para muchas empresas que realmente van a estar dando PTU. Sí, se saben hacer estos esquemas, pues bien, 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 tal cual. Exactamente. Sí, porque hablamos, a diferencia de lo que me comentas de Guatemala, allá lo eliminaron por completo y se lo dejaron a las empresas. Entonces, oye, hazlo. Como si fuera un bono. Un bono extra y va a ser una palomita más para... Para contrataciones y hacer aspiracional, trabajar en una compañía. Aquí en México lo eliminan, pero no lo eliminan. O sea, ya no te doy la ventaja, pero sí te obligo a que lo tengas. A que lo tengas, exacto. Entonces, ahí es como, empresa es como que, me duele más darlo, ¿no? Porque es flujo. Porque es flujo y porque es un gasto extra que voy a tener que hacer en impuestos. Exactamente. Y las empresas no quieren pagar impuestos. Y no quieren pagar impuestos. Pues bueno, pues Rage, ya se nos pasó media horita de este contenido sabroso de finanzas personales. Y rematamos con todo... Me quedé pensando en mis impuestos. Ay, Dios mío. No quiero hablar, no quiero hablar. Oye, pues muchas gracias, Alex, por habernos acompañado. Con esta segunda participación, ya le podríamos decir el emperpedio número tres. Es el tercer emperpedio, ya. Me siento honrado, me siento muy honrado. Quinto Beatle. El quinto Beatle, exacto. Así es. Pues bueno. Muchas gracias por venir. ¿Tú otra vez tus redes? ¿Dónde te podemos contactar? A Girón FP, en todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar. De hecho, ahorita está activo un reto financiero. Ah, claro. Digo, ya vamos en el día veintitantos, pero lo pueden empezar desde el inicio. Y he recibido buenos comentarios. Hay gente que le está ayudando bastante. Sí, 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 sí. Y por ahí me mandan varios mensajes directos pidiéndome más consejos y asesoría. La verdad, están funcionando muy bien. Me da mucho gusto. Y con todo este concepto que traes de finanzas fitness, ¿no? Que nos comentabas la vez pasada. Exactamente. Pues bueno, Rach, así como Alex explica todo, ¿por qué? Así de manera muy, 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 muy fácil, ¿por qué la gente debería seguir este podcast? Porque aquí todo lo explicamos con... Manzanitas. Nos vemos. Adiós. Y nos apagó el clima. Bye. Adiós.